Bueno, lo que le voy a presentar a continuación es una conversación que sostuvimos esta mañana en el programa El Día con Luis Carvajal. Luis Carvajal es parte de la Academia de Ciencia del Equipo Medio Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor durante muchos años y es alguien que tiene un don, digamos, un carisma, la facilidad que tiene Luis para comunicar, pero además es alguien que va siempre como al fondo de las cosas, estudia, trabaja y se ve que cuando habla es el ejercicio de un criterio, de alguien que tiene criterio, porque ahora usted a veces habla con gente que va a inventar ahí en el momento, pero Luis tiene sus documentos, se estudia, tiene esa particularidad. Hemos visto todo lo que se ha desatado con el tema del río Masacre que está en la frontera con Dajabón. Yo conversaba con un periodista que está ahora mismo en Dajabón, me dice que todo está tranquilo, que no hay haitianos en la calle, que todo está muy tranquilo, no hubo mercado, ya llevamos dos mercados binacionales que no se realiza, que se realiza en la parte dominicana. Y bueno, básicamente eso es lo que está pasando ahí. Del otro lado, en Puerto Príncipe, tienen otros asuntos en que ocuparse, la prensa haitiana no está reportando cómo está la de aquí, porque allá tiene la banda, que violan, matan, secuestran. Tienen a un presidente de facto, un primer ministro que realmente es inoperante, ni siquiera habla. No habla de esto, ni de lo que pasa allá tampoco. He cuestionado su legitimidad, incluso señalado como posible sospechoso del asesinato del presidente. Un país con régimen parlamentario que no tiene parlamento, que no sabe para dónde va. Y una comunidad internacional, básicamente, que está manifestando, y lo estamos viendo, que está diciendo que van a ir, que vienen con Kenia, que están amagando, pero a nadie le interesa, porque ahí ni hay petróleo, ni hay riqueza, ni hay nada, de ahí lo que hay es gente pobre, y el pobre a la gente no le interesa. Según las expectativas, los planes que puedan tener, ningún país dice, ah, bueno, yo tengo un interés ahí. Entonces, así está Haití. Entonces, está este problema de este río, río masacre, que por demás, debo decirle, que las dos comisiones que se supone debieron reunirse hace muchísimo tiempo, se están convocando para mañana entre ambos países para una conversación, eso nos decía esta mañana Edwin Parison. Entonces, lo que estamos tratando es de buscar datos, porque hay mucha cosa, la gente está casi como que, bueno, es una guerra inminente, lo que pasa es que ahí no hay botín, el botín que hay ahí es muerto, ahí no hay más nada que buscar, muerto, porque usted no va a tener botín. Entonces, es necesario hablar de esto, porque no hay un serrucho. Tú dices, bueno, vamos a comprar un serrucho y vamos a partir esto, para que ellos vayan para allá y naden aparte, pero no hay posibilidad de coger un serrucho. Entonces, en definitiva, todos nosotros moriremos y esa realidad continuará, ellos de aquel lado, nosotros de este lado, los hijos nuestros, los hijos, los nietos, todo el mundo, toda la vida, porque está dividido así el territorio. Es una isla con dos países, bien raro, bien complejo, bien complicado en términos históricos. Entonces, ha surgido todo este problema, que está dañado por eso, por la historia, por los prejuicios, por lo que atizan. O sea, allá hay gente atizando full, con palo de cuava. Usted sabe, cuando usted tiene un fuego, usted le echa un palito de cuava. De este lado también hay gente que lleva. Pero en el fondo, ¿qué río es? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Dice Carvajal que prácticamente el agua que tiene Haití depende de este lado de la frontera. Que ciertamente hay ríos del lado de ellos que alimentan ese río, río masacre, pero que no son tan relevantes, porque Haití tiene un problema grande con las cuencas, pero que nosotros lo tenemos también. Bien, dada la importancia que tienen las declaraciones de Carvajal, que yo quiero que ustedes miren con sentido ahí pendientes, he decidido compartir esa entrevista. He pedido permiso para eso, debo decirlo, porque yo, aunque dirijo el día y estoy en Telesistema, pienso que esto es de Telesistema. Entonces, gracias a Telesistema que me permite esa transmisión. Vamos a compartir esa entrevista, dando los debidos créditos que realizamos esta mañana, por el interés de lo que ahí está planteado. Así que comenzamos como comenzó Carvajal, señor director, y yo estaré por acá. La principal discusión es de quién es el río o de dónde es el río. Exacto. Y revisando las redes, yo estoy sorprendido con la cantidad de gente que ignoran que este es un río realmente binacional. Su cuenca, de 795 kilómetros cuadrados, tiene el 53% en la parte de Haití y el 47% en la parte dominicana. Sin embargo, el caudal más estable es el que aporta el territorio dominicano por la sanidad de las cuencas. Por la forestal. Porque a pesar de que el entorno de Pico de Gallo y el área de Nalga de Maco está bastante afectado, de que hay mucha presión ambiental sobre ello, a pesar de eso, nuestras cuencas son mucho más estables. Y eso se podrá ver en una gráfica que me gustaría explicar dentro de un rato. ¿Qué es lo importante de este río? Que la gente habla de los caudales y de los caudales que se toman. Y en realidad, el caudal general del río medio es de 7.5 metros cúbicos por segundo, poco más, poco menos. Pero la realidad es que este caudal ocurre solo cuando hay avenidas especiales. Nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando vienen los periodos de lluvia, de manera torrencial, bajan enormes caudales. Que para el promedio es lo mismo. O sea, si yo te tiré 10 cubetas de agua ahora y 2 gotitas después, el promedio va a ser 5 cubetas de agua. Pero yo te tiré 2 gotitas y 10 juntas. Pues eso mismo pasa. Pueden venir entre 25 o 35 caudales que así mismo como llegan rápidamente, se van rápidamente y no tienen ninguna utilidad. La inmensa mayoría del tiempo, el caudal del río está en niveles para que el masacre se pase a pie. Vamos a ver esa imagen que usted tiene. Mira, nosotros podemos tener, por ejemplo, esta es la curva en la estación Don Miguel. La estación Don Miguel mide solamente el agua que viene desde República Dominicana. Recuerda a la gente dónde está la estación. Bueno, nosotros tenemos dos estaciones hidrométricas. Una de la que más voy a hablar, que es la aduana, que está ya en Dajabón, un poco, digamos, más abajo de Dajabón. Más, mientras que Don Miguel está arriba, recibe, mide las aguas que vienen de Dominicana. Y en la aduana se miden ya las aguas, después que tenemos el aporte de tres ríos haitianos. El río Capotillo, el río Enant y más abajo el río Sanate, que entra alrededor de 600, 700 metros antes de esa estación. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la estación Don Miguel el caudal es de 3.78 y ya en la estación de la aduana el caudal es de 7.78, 7.5. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente el río tiene un aporte de agua desde Haití. ¿Qué ocurre? Que el agua que viene desde Haití siempre viene de manera torrencial y es muy inestable. Cuando usted ve la gráfica, hay una gráfica que yo creo que explica... ¿Y eso por qué, Luis? ¿Por qué viene el... O porque eso es lo que te implica en la sanidad de la cuenca. En una cuenca deteriorada, el agua que cae baja rápidamente de manera torrencial. Te he dicho que es como una ponchera. Sí, como un lavamanos para usar la figura que le gusta usar a Eleuterio Martínez. Fíjate, nosotros tenemos en esta gráfica aquí la estación en la aduana. Ya aquí están ambos caudales. Esos picos que estamos mirando ahí. Sí, estos son los picos en los momentos en que tenemos los momentos de lluvia. Nosotros tenemos entre mayo y julio un primer momento de buena disponibilidad de agua y después tenemos entre septiembre y noviembre. El resto tenemos un nivel muy bajo de agua. La de abajo, fíjense que es mucho más estable. Tiene mucho menos volumen, pero un volumen relativamente fijo. Eso está hablando de la calidad de ambas cuencas. Está claro que las cuencas dominicanas son cuencas mucho más sanas y aportan un caudal firme. ¿Qué ocurre? Que más del 90% el nivel de agua que hay allí es insuficiente. Es insuficiente para las demandas de ambos países. La demanda de República Dominicana está entre 3.5 y 4.5 metros cúbicos por segundo. Y la demanda de Haití está entre 3 y 3.5. De hecho, el canal que se quiere derivar, quiere derivar 3 metros cúbicos por segundo. Pero ocurre que en la inmensa mayoría del tiempo, nosotros tenemos por debajo de medio metro cúbico por segundo, que ese valor de que hablamos promedio no es un valor constante. Y el aprovechamiento del agua va a depender de tener un flujo base. Por eso, una de las recomendaciones que hizo la Academia de Ciencias y el agua en un descenso que hicieron en el 91 era que vea ciertamente que había que construir una presa para tener una regulación de caudales. ¿Desde cuándo, Luis, se inicia este tema de la construcción de los canales? No, no. Los canales ya tienen mucho tiempo. No, no. Pero ahora, ahora cuando Haití intenta realizar eso. Bueno, nosotros, el conflicto está ya a finales del 2020, principios del 2021. A finales del 2019. De hecho, lo decía la gráfica ahí. Pero desde antes, ya desde el 2019, 2018, venían serios conflictos. De hecho, el canal de la aduana había dejado de funcionar porque en el lado haitiano una extracción masiva de agregado había deteriorado, incluso había hecho colapsar un puente que había en esa zona y había alterado. Ahora, hemos estado discutiendo el asunto del uso del agua para fines agrícolas. Pero hay otras realidades. No nos olvidemos que la Laguna Saladilla y todo ese entorno depende de este río, del río Masacre. Y que no solo del río Masacre, hay otro que aporta, pero el subcurso principal, el que le hace el aporte fundamental, es el río Masacre. La realidad es que con canales o sin canales, el agua no da para las demandas de ambos países. ¿Qué implicación tiene la construcción de un canal, por ejemplo? Bueno, la implicación de este canal, además de reducir, va a afectar ciertamente, se habla de que estaría afectando un área de alrededor de 15 mil tareas aguas abajo. De este lado. De este lado. Pero también estaría afectando a agricultores haitianos. Eso es un detalle del que se habla poco, claro. ¿Afecta Haití en qué sentido a los agricultores? No, no, no. Porque en realidad, esto es una construcción privada. Creo que ustedes lo comentaban al principio. Como después me estaba transportando, no pude aplicar. Al principio fue estatal, porque el presidente Moïse... Tenía el apadrinamiento del gobierno, pero siempre ha sido. Ha sido privado. Una obra privada para gente que tiene mucho poder, que le estará quitando el agua, no solamente a agricultores dominicanos, sino a pequeños agricultores haitianos. Claro, porque es para comercializarla de otro lado. Porque la idea es comercializar el agua, pero también servirle a una presa. Un proyecto de privatización de agua, muy claro, teniendo un control con una obra. Digamos, él tendría la llavecita y cobraría por ello. Lo cual implica un enorme contrasentido. Del punto de vista ético, es terrible. Pero del punto de vista ambiental, pensemos en que todos los humedales de Montecristo, y a ambos lados, tanto del lado haitiano como del lado nuestro, están íntimamente asociados a este curso. Es un curso de agua profundamente deteriorado por el estado de su cuenca. Tanto en el estado haitiano, donde su cuenca son prácticamente inexistentes, y la inmensa mayoría del tiempo, tanto el río Capotillo como el río Enante, el río Sanate más estable, están secos y recogen agua cuando hay eventos hídricos. Por eso, el valor del agua que se da allí, termina siendo equívoco. Ahora bien, voy a citar lo que dijo la Academia de Ciencia y la Universidad en su momento en el informe. Es un río binacional que tiene que tener un trato en el marco obligatorio de la diplomacia. Cualquier otra cosa que lo saque de la diplomacia es un absurdo y además es irreal. Porque usted puede escalar el conflicto al tamaño que usted quiera y el que usted escale el conflicto no lo soluciona. Porque la solución no está en el río. La solución de ese problema, primero, implica estabilizar las cuencas en Haití. Todos sabemos cuál es la situación ambiental. La situación en República Dominicana está avanzando un poco hacia la situación de Haití en términos de la capacidad de la ciudad. ¿Esa cuenca ha sufrido deterioro en los últimos años? Si tiene un deterioro significativo, de hecho, en el entorno de su naciente hay varios aserraderos que deberían estar. Una de las recomendaciones que hacemos es la prohibición absoluta de aserraderos. Pero en el ordenamiento aguas arriba tenemos una serie de concesiones mineras. Por ejemplo, ahora la tiene otra compañía. Estuvieron en un momento dado en Barrick, pero todavía más arriba y también paraguas binacionales tenemos la Unigold. En este caso, afectando el río Artibonito. Entonces, República Dominicana está obligada, Haití está obligada a sentarse a discutir. Y es una discusión que tiene que tener cinco aspectos. Un aspecto primero eminentemente técnico-científico, que estudie la geología, la hidrología, la situación ambiental. Un aspecto, ahora hablemos del hidrométrico, cuáles son los volúmenes reales, de qué dependen. Un aspecto que obligue a racionalizar y aprovechar el uso del agua de tal manera, los que cambiemos cultivos como el del arroz, que es altamente demandante, que cambiemos los sistemas de riego para disminuir la demanda eficiente de riego. Un problema de justicia social. Nosotros tenemos que garantizar que a los pequeños productores de uno y otro lado puedan disponer de agua y se les garantice agua. No estamos hablando de que no haya la posibilidad de que Haití aproveche el agua, por eso tiene que hacerse en el marco de una negociación. Pero hay un aspecto ecológico. Nosotros tenemos que debatir cuál es el caudal ecológico y cuál sería... Perdón, que... Yo vine porque creo que era importante... No, tiene un poco de grifo. Tranquilo. ¿Tiene un cafecito? Vamos a darle un cafecito para que le alejemos. Yo un cafecito a Luis Carval. Con Luis siempre es importante hablar, así como con un ulterior, porque conocen el territorio. Que es una de las cosas que usted me imagino que se sorprende cuando usted ve las redes sociales. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que ha estado hablando, iba a decir disparate, pero está hablando cosas que no son ciertas. Pluma burro. Por desconocimiento, pero hay gente que también lo hace por mala fe. Sí. Hay gente que ante este conflicto de este lado y de aquel le quiere echar leña al fuego, cuando lo que corresponde es primero enfriar la cabeza, ver que realmente hay un conflicto. Ver, yo creo que realmente hay una violación de aquella parte. Yo no soy de lo que dicen los haitianos, yo pienso que hay empresarios que tienen una vocación de tructora que está afectando a los haitianos y debe afectar el lado dominicano. Yo creo que es correcta la restauración de un canal que existía y que dejó de funcionar por un problema, porque la afectación que se produjo del lado haitiano dificultó la continuidad. ¿Había un canal ahí? Sí, 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 el canal, la aduana, la vejía, aquel que el presidente señala, o sea, no es incorrecto ese planteamiento. Yo sí creo que los tonos elevados y dar duro en la mesa y guatear no va con un debate de este tipo. Pero yo no he tocado el último punto, que para mí es el primero. Señores, hay que discutir el aspecto ecológico de este tipo de intervención. ¿Bajo cuáles criterios ambientales se ha hecho esta intervención? ¿Cuáles son los estudios que tiene? ¿Qué sabemos nosotros que ocurrirá con las grandes avenidas a partir del cambio del perfil del río? ¿Qué impacto tendrá en la economía de toda la región el que nosotros afectemos a Laguna Saladillo? Ya golpeada por el muro y por otra... ¿Y cómo le afectaríamos nosotros? No, no, en el caso, Laguna Saladilla viene siendo afectada por muchísimos factores. Hay un factor de presión enorme, pero la disminución del agua que le entra a Laguna Saladillo va a incrementar la intrusión salina. No nos olvidemos que el río Dajabón, o masacre, como todo el mundo le llama, es una ría que tiene intrusión marina que es bastante profunda. Cuando el río pierda volumen, pierda caudal, la intrusión llegará más lejos y estará afectando la producción y la economía de toda la zona, del lado dominicano y del lado haitiano, porque, ojo, la frontera no se divide políticamente, pero ambientalmente no nos divide. Usted mencionó ahora el tema del muro y la Laguna Saladilla. Hay denuncias también de cómo ese muro afecta a nivel medioambiental en la frontera, específicamente con el caso de la Laguna Saladilla. ¿Qué tanto influye el muro o la construcción del muro para que tenga consecuencias negativas en Laguna Saladilla? Lo primero es que crea un fraccionamiento del hábitat, frena el flujo de circulación. Fíjense que la solución que buscó el gobierno, posteriormente, fundamentalmente, el Ministerio de Medio Ambiente y de las Fuerzas Armadas, fue colocar una especie de tuberías por debajo para que el agua pudiera fluir después de haberla fraccionado. Hay una eliminación masiva de manglares. Pero ¿qué es curioso? Porque nosotros estamos peleando por todo esto, pero como el muro está a este lado, una buena parte de los cuerpos de agua asociados a Laguna Saladilla quedan a lo oeste del muro. Ya aquí en un momento dado explicamos lo que esto significaba en cantidad, pero no es la única presión ambiental que los modelos de desarrollo planteados para la zona están provocando. La misma tubería del gasoducto eliminó una buena parte de manglares. Ahí ha habido un proceso continuo de destrucción. Hemos estado afectando el río Chacuey. De hecho, creo que la solución y la discusión del problema del agua fronterizo, tanto del lado nuestro como del lado haitiano, va mucho más allá de la discusión solo de masacre como río. Por ejemplo, del lado haitiano, lo correcto hubiera sido que ellos hubieran aprovechado el agua mucho antes de que los ríos haitianos tributaran en República Dominicana. ¿Qué dificultad tienen? Que no son ríos estables. Que prácticamente el caudal estable es el caudal que viene desde el Pico del Gallo, que viene desde República Dominicana. Y eso es lo que implica que yo pueda ir sobre ese caudal estable. ¿Cuántos ríos haitianos alimentan ese río? Me dicen que son varios, ¿no? Hay varios, pero los principales son el río Capotillo, sobre el cual desemboca el río Enante, y el río Zanate, que le entra ya muy próximo a la aduana ahora. Ahora, ellos no cierran los ríos de ellos en el sentido de que no lo aprovechan, porque no tiene estabilidad, porque no tiene nada. Es el mismo problema que tiene masacre. ¿Por qué yo mostraba la gráfica ahorita? Porque la inmensa mayoría del tiempo, ese caudal no es aprovechable porque es muy... Es muy pobre. Uno está mirando, parece una cañadita. En la época de estiaje, es verdad que usted puede brincar un salto en el masacre. O sea, porque un río que lleve 7.8 metros cúbicos por segundo, no es verdad que usted lo pasa a pie. Estamos hablando de un volumen significativo. Pero ese es el valor promedio que ocurre, que un día te lleva 100 metros cúbicos por segundo, después de un evento, capaz de arrastrar a lo que está ahí, y al otro día está seco. Esa es la realidad. Por eso, la regulación de ese río va, primero, por sanear las cuencas, que hay quien debe retener y garantizar un flujo más. Que debería ser que trabajen allá también en las cuencas. Y el problema económico, social, de gobernanza que tiene Haití, crea una serie de discusiones. Y pide muchas veces. Ahora, ahora bien. Y eso es importante para los dominicanos. Las soluciones que han estado planteando alguna gente, dicen que no, nosotros lo que podemos coger es desviarlo, es el típico caso, el típico caso de Salomón y el niño que llevaron. No es partir el niño en dos, porque lo vamos a matar para ambos. Entonces, nosotros necesitamos que este río viva, que tenga agua y fuerza, y para ello hay que recuperar la cuenca. Tenemos que regularlo en altura. Debe haber alguna presa. ¿Usted piensa que dentro de las medidas debería tomarse, aprovechar esta oportunidad de que están los ojos puestos en este río, para que se trabajen las cuencas? Sí, mira, ¿qué es el gran problema? El gran problema es que nosotros le ponemos los ojos y llamamos la atención cuando se despiertan momentos de crisis. Pero, por ejemplo, cuando se discutía lo del canal, eso salió después del debate público. ¿Y por qué salió del debate público? Porque pusimos atención a muchísimos otros problemas vinculados con Haití, al muro, a la penetración, a la violencia, y se nos olvidó que estaba en la construcción de ese canal, que tenemos este río deteriorado, que afecta... Pero eso debería ser, porque yo entiendo que sea parte del debate público, pero debería ser parte de una agenda, está el Ministerio del Medio Ambiente, está el INDRI, está el Ministerio de Agricultura, ahora están las entidades, que se supone, frente a la situación de estos ríos, el gobierno define una política. Pero ahora, ¿qué dimensiona eso, Luis? Yo vi, por ejemplo, que en 2021, se reunió, hubo un acuerdo binacional que buscaba elaborar un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas esas cuentas, hidrográficas, fronterizas, ahí se emitieron una serie de documentos, entonces, ¿qué pasó con ese acuerdo, con esa reunión que se hizo? Aquí tengo todos los documentos de esa reunión, incluyendo el acta de esa reunión. Si hubiera habido un seguimiento mínimo a las recomendaciones... ¿Y usted fue parte de eso? No, 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 se reunieron los cancilleres, se reunieron las... Fue una reunión a nivel de Estado. Ábralo ya para que el camarógrafo pueda tomar parte, no este documento. Ah, no, 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 simplemente, este simplemente yo lo imprimí, pero esto... Parte de los documentos. Aquí están todos, aquí están los discursos de cada uno de los cancilleres, la propuesta, el informe... El informe... No, 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 bueno. Lo primero, lo primero es que... Está malo, está malo. Vamos a buscarle... Se hizo el análisis real de la situación del río y se vio que era crítico y que el agua no daba, bajo ningún patrón de uso, por la demanda que había. Por lo tanto, que no era que íbamos a tener un problema, había un problema real con el río. Dos, que había que buscar una solución conjunta y se habló de la creación de una mesa técnica especializada. Tres, se habló incluso de buscar un tercero neutral que participara, porque cuando hay dos partes con intereses siempre se requiere a un tercero neutral. Se habló, sin embargo, mientras tanto, en lo que esto ocurría, de que ninguna decisión que se tomara sobre el río de uno u otro lado se iba a tomar de manera unilateral. Por lo tanto, ni Dominicana ni Haití podían, en tanto es un río binacional, tomar decisiones unilaterales. Por eso es que lo que está ocurriendo es ciertamente una violación a estos acuerdos. Hay otros componentes. Además, el lado dominicano se comprometió no solamente a seguir estudiando, sino a ver la posibilidad de establecer alguna pequeña presa y de disminuir la demanda de agua eficientizando los sistemas de riego o provocando cambios en los patrones de cultivo. Estos cambios son más lentos, de más largo plazo e implican un trabajo que demanda no solamente políticas y recursos, sino un acompañamiento. Dada la situación difícil de Haití y dado el hecho de que todo lo que tiene que ver con Haití se exacerba y para los haitianos con dominicanas se exacerba, porque al igual que aquí hay gente soplando el fuego, allá también, porque hay gente que además vive de eso y hasta se beneficia de ese conflicto. la pregunta clave aquí sería ¿qué tanto seguimiento se le dio a esos acuerdos que se llegaron en esa reunión? Ese es el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros entramos a los eventos cuando se nos disparan y nos acordamos, por ejemplo, que este sitio se inunda después del aguacero. Como nos vamos a recordar que hay muchísimas zonas que son sísmicamente sensibles después del temblor y tiene que ser antes y ahora después que se concretó una obra que se sabía que se estaba haciendo que no se había interrumpido que nada, la débil de gobernanza de Haití y la falta de contacto había que tener una atención especial se cerraron, se cerró los ojos y eso es grave. Una cosa que me gustaría saber la presa porque la presa no es una idea nueva el gobierno ha dicho que va a licitar para hacer la presa San Miguel creo que se llama Don Miguel Don Miguel en esta zona y de hecho ha sido el elemento que la prensa internacional ha destacado desde ayer esa presa que impacto tiene y donde sería es una de las recomendaciones de todos los estudios incluyendo en el descenso de la academia y de la bar también creemos que es necesario porque hay que regular el caudal el hecho mismo de que tú tengas en un momento dado una enorme avenida y que se pierde y que luego tenga el río seco prácticamente todo el año te dice que hay que regular ese caudal la presa es solo un componente si nosotros no mejoramos la cuenca la presa va a carecería de sentido y además si se sigue deteriorando antes de construir la presa ya va a estar colmatada que es lo que le ha ocurrido es imprescindible desde el punto de vista de ustedes es imprescindible trabajar la cuenca para que la presa tenga sentido y es lamentable incluso para mí es una información lamentable que esto se anuncie en medio del conflicto porque puede parecer que la solución es producto de una rabieta gubernamental y no de una visión estratégica de desarrollo de la zona que debería prever incluso la posibilidad en el río Hernán o en el río Capotillo sobre todo próximo a la confluencia de ambos ríos en el lado haitiano pueda construirse una presa pero ya eso es un problema que no nos corresponde discutir a nosotros como país yo sí creo que en la diplomacia dominicana frente al mundo tenemos que destacar que República Dominicana juega un papel fundamental en la disponibilidad de agua de Haití porque no es solamente estamos hablando de masacres pero el artibonito cuya cuenca sana está en el lado dominicano y la mayor zona de captación es la vida de Haití y la más extensa el más extenso río pero no es el único nosotros tenemos otros ríos ¿cuáles son los ríos que tenemos que se comparen? no, hablemos del río Mulito hablemos del río Pedernal es un río fronterizo y ahí tenemos incluso una obra común y hay una presa común y es uno de los sitios que está en el marco general de un acuerdo nosotros tenemos que tener una política de agua además conocida por la población porque ¿cuál es el gran problema? que la población dominicana desconoce por ejemplo la realidad ambiental de la frontera los intercambios solamente vemos Haití como un espacio de conflicto y lo vemos como una amenaza y no entendemos que es un vecino que independientemente de la solución que le demos a este conflicto siempre estará ahí porque nosotros no lo vamos a cortar con un serrucho estamos obligados a convivir y convivir implica saber que hay recursos de un lado y de otro que no solamente porque es nuestro principal socio comercial porque es el factor fundamental de presión migratoria hacia República Dominicana sino porque el deterioro ambiental y de calidad de vida de Haití es el deterioro ambiental y de calidad de vida Dominicana entonces nosotros no podemos ignorarlo entonces hay cuatro conclusiones las que yo quiero que veamos el río masacro no es un río dominicano es un río binacional y eso no quiere decir que yo sea más o menos dominicano es una realidad que bueno yo traje aquí simplemente no se ve mucho pero se ve algo no se si se logra ver miren estos son los ríos haitianos que vienen a desembocar en el río masacre de acuerdo y que por lo tanto ciertamente hay ríos de Haití que la cuenta tienen ligeramente mayor si usted hace el cálculo por estaciones se pudiera equivocar yo les decía ahorita que en la estación don Miguel el caudal es promedio 3.78 metros cúbicos por segundo y que en la estación y ahí nada más están los ríos dominicanos y que en la estación la aduana que mide también ya después que ha entrado el agua de los ríos de Haití es 7.78 uno diría bueno pues el aporte de Haití está aportando no es que ese no puede ser el cálculo porque antes de esa estación también le entran otras fuentes dominicanas y el aporte ¿cuál es el problema del aporte de Haití? que no es estable que no es estable que viene cuando tenemos grandes avenidas y que normalmente eso es cuando hay grandes lluvias cuando hay grandes lluvias si pasa una tormenta por ahí pueden bajar 100 120 metros cúbicos por segundo y un día los días después no hay una gota de agua que esa está de riesgo por eso tuvimos la tragedia de la presencia porque bajó toda esa agua de repente porque no tiene nada que la contenga no hay nada que la contenga entonces usted mire yo quisiera que usted tomara el mapa y así señalando con el dedo brevemente o con un lapicero señale las afluentes que se vean a ese río y tengo que ponerme los lentes porque yo no creo que todos nosotros tenemos que ponerlo los lentes ya menos indira bien miren esto que nosotros tenemos aquí es el azul que se ve es el río de Nantes ven lo ven aquí es el río donde nace en Haití y nace alrededor primero si tú en la frontera donde está la frontera la división este lado es Haití este lado es Dominicana mire aquí viene el río Masacre y aquí vienen estos ríos que entran penetran a territorio dominicano y en territorio dominicano le tributan al río Masacre más abajo mire aquí yo no sé ustedes ven y se ve como intermitente viene otra fuente que también le va a caer a otro de los ríos que va a desembocar en el río Masacre y aquí no sale la zona de la aduana está un poco más abajo ahí entra un río que se llama Zanate la red fluvial que desde Haití alimenta está formado por 58 entre pequeños ríos y arroyos la red fluvial del río Masacre en República Dominicana son 73 pequeños entre pequeños cursos y eso porque normalmente la gente piensa en un río pero siempre que un río se va formando por los diferentes que lo alimenta como las venas que ocurre que el lago dominicano ambientalmente es más sano por lo tanto no solamente captura más agua lo hace de manera permanente y de manera permanente y continua la solución de Haití que no es una solución de un día para otro ni barata ni fácil es la recuperación de esas cuencas pero es imposible recuperar cuencas frente a una situación social y económica y de gobernanza como la que tiene Haití pero del lado dominicano lo que está ocurriendo es mucha gente habla de la presencia haitiana bueno si hablamos de Haitinización en términos del estado de los recursos naturales nosotros hemos estado teniendo un proceso similar al de Haití en esta zona por la presión de la ganadería en alta montaña por el problema de los aserraderos por el manejo general de deterioro de cuencas que son fundamentales si no tuviera este conflicto y toda el agua la pudiéramos aprovechar aún así no nos da no nos da para los dos países es crítico entonces estamos obligados a buscar soluciones buscar soluciones ahora no es solo por el conflicto actual hay que buscar soluciones y no es imposible buscar soluciones con otro país fuera del campo diplomático todo lo demás es simplemente plume burro es provocación hay que evitarla yo creo que hay que tener la cabeza ya terminamos esta conversación Carvajal pero cuántos ríos además de este y el artibonito que usted mencionaba son binacionales ahí que están cooperando nosotros tenemos desde el norte a sur tenemos por lo menos 14 fuentes binacionales prácticamente la mayor parte de los ríos van desde dominicana haití pero tenemos ya en la parte alta en la zona de pedernales una fuente que entra desde desde haití es menor ahora el agua de haití el agua segura de haití se está generando en el lado del territorio dominicano no hay producción de agua que sostenga la economía haitiana y eso tiene que ser parte de nuestra estrategia de negociación internacional de la construcción de la imagen de la república dominicana no guapiamos con otra cosa guapiamos con lo que realmente estamos haciendo yo creo que dominicana le hace un aporte significativo tenemos que reconocerlo más allá de patriotismo y de todo eso porque es un aporte real que incluso puede servir hasta para la diplomacia económica nosotros podemos reclamar en el plano internacional eso como un aporte significativo y contrarrestarlo a la demanda que le estamos haciendo para que otras naciones del mundo también se sumen que le estamos haciendo Gracias por ver el video.